Así es, Anita. Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Y Jimin conquista ARMY con su coreografía. Jimin bailó al ritmo de la canción Stop With You. Jimin compartió el día de ayer en su cuenta de Instagram un clip donde aparece bailando en un salón de ensayo con un fragmento de la famosa canción Stop With You, descalzo, con unos pantalones verde militar y una sudadera gris. Esta coreografía no solo es artística, también hipnotizó a todos los ARMY con sus movimientos lentos, pero poderosos y que expresan sentimientos. Esto es algo que solamente puede hacer Jimin. Y Jungkook hace derramar las lágrimas de las ARMY con este momento sexy. El 20 de noviembre, Jungkook hizo su presentación de Golden Live on the Stage. Pero si bien sus actuaciones y la charla fueron hermosas, un momento literalmente hizo que los ARMY se derrumbaran. Cuando Jungkook salió del escenario para cambiarse de ropa, se reprodujo el BT o beer. Cuando comenzó, los ARMY de todo el mundo se volvieron locos cuando vieron a Jungkook sin camisa haciendo ejercicio, Jungkook sin jersey. Después del duro entrenamiento, Jungkook yacía en el suelo exhausto. Si el ejercicio no fuera suficiente, el segmento terminó con Jungkook en la ducha y saliendo después. Cuando el video fue publicado en línea, los internautas con razón no pudieron olvidar lo que acababan de ver. Jungkook entrenando sin camisa y fuera de la ducha. Jungkook justo después de saber que nos mostró una escena del gimnasio y ducha sin camisa. ¿La ducha qué? Te amamos Jungkook. Gracias Jungkook. Te ves más guapo. Fueron algunos de los comentarios de los ARMY. Si bien los ARMY que miraban en línea estaban teniendo un colapso, un clip de un fan en persona mostró que todos en el lugar también tuvieron la reacción más icónica. Cuando el clip comenzó a reproducirse, los vitores y gritos eran innegables. Parece que Jungkook con su concierto hizo una experiencia en todos los sentidos. Ya sea por su increíble canto, charla con los fans y asegurarse que tuvieran colapsos mientras se reproducía el video, fue un momento memorable para los que asistieron en persona. Incluso para las personas que lo vieron online. Así es, Anita. Y Jungkook tuvo algunos invitados especiales en Golden Live on Stage. Al realizarse en Corea el concierto, los internautas se preguntaron si alguno de los miembros asistiría. Incluso antes de que comenzara el espectáculo, los internautas no pudieron ocultar su entusiasmo cuando el líder fue visto entre la multitud. Una foto tomada por un fan entre la multitud mostraba lo feliz que parecía RM. Si esto no fuera suficiente, RM mostró su apoyo compartiendo un video de Jungkook en el escenario en su Instagram. Aunque no todos los miembros estuvieron físicamente ahí, los ARMY no pudieron ocultar su alegría cuando vieron a J-Hope que estaba en el chat, dejando comentarios incluso antes de que comenzara el programa mientras cumplía con su alistamiento militar. Jimin también hizo una aparición durante la transmisión en vivo, dejando comentarios al igual que los fans. Lo que puso más sensibles a los fans fue que Jungkook cantó la canción Magic Shop y mantuvo las voces de todos los miembros para que se pudieran escuchar los tonos de Suga, J-Hope y mucho más. Hacia el final, Jungkook incluso destacó a RM y le pidió que dijera unas palabras en el micrófono. RM consiguió un micrófono y no podía dejar de elogiar a sus integrantes. Como siempre, BTS siempre está ahí para apoyarse mutuamente, ya sea en línea o en persona. Y entrenador de baile de BTS fue abruptamente despedido de Hype después de un fraude por un total de 5 mil millones, que son 3,9 millones de dólares. Después de las acusaciones, este entrenador de baile conocido por trabajar con BTS y estar afiliado a Hype ha sido despedido abruptamente. Este hecho ha atraído la atención principalmente debido a acusaciones de fraude por más de 5 mil millones de Wons, aproximadamente 3,9 millones de dólares. Este entrenador, que formaba parte de Hype, se enfrentó a su despido el 20 de noviembre tras acusaciones de cometer fraude por un valor de decenas de miles de millones de Wons. Ahora enfrenta cargos penales y las acusaciones giran en torno a la sospecha de que el profesor de baile cobró importantes sumas de dinero de las víctimas bajo la apariencia de una inversión y no devolvió el dinero. Según informes del medio Yonab News, Hype emitió un comunicado oficial el mismo día y dijo «Tan pronto como nos enteramos de la mala conducta de nuestro miembro y el daño que causó a la empresa, iniciamos de inmediato una investigación imparcial a través de una firma de abogados externa. Después de pasar por el proceso de despido por parte del comité disciplinario y del personal, despedimos al individuo. Hype ha presentado una denuncia penal ante la policía por los daños sufridos por la empresa y actualmente está llevando a cabo procedimientos legales», dijeron «este caso involucra la mala conducta del individuo, que violó reglas, regulaciones y reglas laborales internas, prohibimos estrictamente a los miembros explotar información interna, puestos, etc., para beneficio personal y participar en actividades ilegales e injustas», continuaron afirmando «para evitar acciones fraudulentas como aprovechar las conexiones con la empresa o sus artistas para beneficio personal y para mitigar la posibilidad de incidentes futuros, nos comprometemos a ofrecer sobre la prevención de fraude. Además, fortaleceremos nuestra gobernanza, sistema de educación ética y comercio justo para todos nuestros miembros, tomando medidas sustanciales para mejorar nuestro sistema de control interno». Con respecto al entrenador de baile, Chosun Ilbo informó «el entrenador de baile A, conocido como el coreógrafo del grupo BTS, enfrentó medidas disciplinarias y despido de hype en septiembre por cargos de fraude y malversación de fondos», agregaron «se alega que el individuo se ha apropiado indebidamente de decenas de millones de wons de fondos de hype y además está acusado de extorsionar decenas de miles de millones de wons a compositores, coreógrafos y empresarios. Sin devolver los fondos prestados, además hay acusaciones de falsificación, incluso el uso indebido del nombre de hype». Chosun Ilbo reveló además «se estima que la cantidad total malversada por A a las víctimas supera los 5 mil millones de wons». Esto es algo que obviamente afecta a los inversores, compositores, coreógrafos y posiblemente a algunos fans que querían invertir, utilizando el nombre de BTS para su beneficio y afectando de cierta forma a BTS y a hype. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? Y Jungkook es el primer solista coreano en 9 años en conseguir la certificación Brit Silver en Reino Unido. La industria fonográfica británica de BPI anunció que el sencillo debut de Jungkook 7 había recibido la certificación oficial Brit Silver, convirtiéndose en la primer canción en solitario en lograr esto. Según los umbrales de certificación de BPI, los sencillos obtienen la certificación plata con 200 mil unidades vendidas, mientras que los álbumes consiguen la certificación de plata con 60 mil unidades vendidas. Jungkook es el primer solista coreano desde PSY en tener un sencillo certificado de plata en Reino Unido. PSY antes obtuvo la plata con su sencillo Gangnam Style que finalmente consiguió doble platino y Gentleman, el último de los cuales obtuvo la certificación de plata hace casi una década, en 2014. ¡Felicidades a Jungkook! H